Hola amigos, por aquí Luciano D'Alessandro y estoy contento de estar con ustedes acá en este tutorial de Tacho y Pistacho. Vamos a hacer unas cosas divertidas, tres manualidades con un globo que estoy seguro les va a encantar. Yo les confieso que esto lo hacía de pequeño en mis tiempos libres, así que les voy a enseñar a hacer cosas divertidas, rápidas y fáciles ahí en casa. Bombas, tubo papel higiénico, tijeras, cinta decorada. Bomba, corta la base de la bomba y colócala en uno de los extremos del tubo. Asegura con cinta la bomba y pégalo alrededor del tubo. Corta papeles de varios colores y comienza a insertarlos. Toma la boca de la bomba, ala y suelta y verás cómo se disparan los papeles al aire. Vamos con la segunda manualidad. Regalo, boom. Toma una caja y decórala según tu gusto. Llena el globo con el regalo. Guárdalo en la caja con las letras, boom, y el palillo para que puedas romperlo. Ya tienes tu propia bomba confeti. Recuerda que puedes adornarla como quieras y utilizar los colores que desees. Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Woohoo! Este regalo es mío, me lo llevo. Adiós. Bomba antiestrés. Crema dental, bomba, malla. Rellena la bomba con crema dental y luego hazle un nudo. Luego deberás ponerle la malla y listo. Ya tendrás tu bomba antiestrés. Bien. Fácil, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas manualidades. Y los quiero invitar a que vean y conozcan más de Tacho Pistacho a través del nuevo canal infantil por la señal de TDT y también lo pueden hacer en vivo y directo por www.tachopistacho.com También hay más información aquí, en nuestras redes sociales. Síguenos. ¡Gracias!